El primero ¡Gracias! ¡Vamos, Bayron! ¡El otro! ¡El otro! ¡El tuyo! ¡Mira, mira, mira! ¡Te la colocas! ¡Vamos, Bayron! ¡Vamos, Bayron! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Bayron! ¡Vamos, Bayron! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Bayron! ¡Bailon! ¡Bailon! ¡Aquí la recuperamos! ¡Bailon! ¡Bailon! No la levanté, que no le dieron. Profe, que no se adelante el ardero. Que se adelantó. Profe, que no se adelante el ardero. Profe, que no se adelante el ardero. Profe, que no se adelante el ardero. ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Gracias!